Yo soy ese viajero que va por el camino Por brechas y veredas buscando su destino Escucho alegres trinos de ave alburera Rumor de fresca brisa de tierra morena Miro las esfigas dorados sus trigales Como las que se mecen muy verdes dos maizales Y serpentean las bardas de piedras quebradas Casitas con arcones de adobe blanqueadas La virgen del cerrito que alivia nuestros males Los rasos, bendiciones, milagros y bondades Con pelos mexicanos le brindan su canto Y todos la visitan el día de su santo México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón No como son los garochos cantados con emoción Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 muchas cosas Greece y las cuotras bellas me quedan en tu seno Rosando tus fregones te canta el viajero México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón No hay como son escarochos cantados con emoción México, México, te llevo en el corazón